¡Feliz aniversario! Hechos y no palabras, descubriendo talento ¡Celebremos el decimosexto aniversario del taller de música! ¡El buen amigo! Sábado 28 de septiembre, Peña, Guamantanga Puerta 7, Mercado, Guamantanga Óvalo, Puente, Piedra ¡No me amenace! Presentación estelar de la voz elegante ¡Daniel Menacho! Mario Carrera Romel y Elmer Los hermanos Susanibas Esther Sainz Lidia Quispe, Gloria del Perú, Milena del Perú John Carrillo, Elena Sainz, Julio César, El Chotanito, Mary Bailón Israel, El Blaquito Maravilloso Orlando Mendoza, Dulce Pontorino Jessica Condori, Edwin Ruiz, Mili Príncipe Y todos los alumnos y exalumnos del taller Sábado 28, Sábado 28 de septiembre, Platos Típicos, cerveciada gratis por el aniversario del taller de música, El Buen Amigo Ya no sabes, Puerta 7, Mercado, Guamantanga, Puente, Piedra Gracias a nuestro padrino, Virgo Contratistas Generales, El URL de Pedro Carranza Fernández ¡Apostando por el Perú! ¡Como no ha quedado en el recuerdo! ¡Anda nomás, Jolín!